Me imagino que tienes cerca y muy felices haciéndose la foto, los propietarios y los responsables del caballo. Aquí están muy cerquita, Jaime. Les vemos delante de nosotros en este recinto de ganadores. Y bonita llegada, Jaime. Nos han regalado unos bonitos últimos 100 metros. Bueno, desde los 300 metros ya estaban luchando los tres. Sobre todo por la lucha de brigandia, que no se ha dado por vencida. No se ha rendido, estaba ahí en los palos intentando aguantar esa posición. Y bueno, lo ha intentado y lo ha conseguido hasta los últimos metros en los que ya se ha visto alcanzada también por Captain Mula. Que ha estado todo el recorrido muy cerquita de ella. Sí, una buena carrera de Captain Mula que venía de ser último en la pool de potros. Hoy baja un escalón y da un buen valor también. Eso es. Bueno, pues ahora han sido el candidato que en este caso era el más favorito. Main consiguiendo su segunda victoria. Se la cuadra al vero y preparado por Guillermo Ariz Correta. Main que venía de estar segundo en su última carrera y que en esta ocasión ha conseguido la victoria de una manera muy bonita. Bueno, Guillermo, enhorabuena. Gracias. Bonita carrera de Main. Último en todo el recorrido. ¿Iba cómodo así? Sí, sí, bueno, sí, una carrera cómoda. Pensaba que iba a haber más paso, pero bueno, al final no ha ido tanto. Pero tampoco ha entrado en la recta muy lejos de los punteros y lo ha hecho bien. No, no, y los últimos 300 metros, una bonita lucha. Brigante aguantando por los palos. Captain Mula ahí en medio también diciéndolo, lo voy a poner difícil, ¿no? Sí, bueno, es un hándicap y el segundo y tercero son buenos caballos también. Bueno, lo ha hecho bien. Después del segundo puesto ya está Bessy, ¿no? Sí, 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 ya por fin. Esta vez ya le tocaba. Enhorabuena, disfruta. Gracias. Como dice Guillermo El Correta, esta Bessy le tocaba. Ha sido el número uno de Main en esta primera carrera, noten.